¿Quién iba a creerlo así hace apenas seis meses y un año? La iniciativa de la redención político-social de Hispanoamérica, no me lo van a creer o no podrán seguirme con entusiasmo, si les digo que es Cuba donde se asienta la primera esperanza del pueblo hispanoamericano para dar al traste, para sacar de cuajo la marita, la calamidad histórica del castrismo gobernante. La propia Cuba se convierte en esperanza, pero es de allí que eso está interferido por las mediaciones de las opciones que haga el sistema político norteamericano. Porque si algún país depende de la voluntad de la diplomacia norteamericana y de la gestión de la política norteamericana, ese país es Cuba. Hay quien diga que ya pactaron hace 70 años, 60 años, que Cuba quedaba no solo bajo la órbita soviética, sino que estaría casi que bajo los auspicios del gobierno norteamericano, que exista el contraste, atornillar el chavismo-castrismo, atornillar el castrismo y el chavismo en Cuba, mientras se permitía el florecimiento de una comunidad próspera en Florida y en otras ciudades norteamericanas, donde los cubanos podrían contrastar las ventajas de un gran sistema político como el norteamericano y las desventajas de las mugrientas soluciones socialistas que han llevado a la ruina la inmensa mayoría de la población cubana. Eso está por verse qué es lo que va a quedar de esta administración Biden al cabo de dos o tres años. Porque todo indica que están en una caída, pero vertiginosa, no solo del prestigio del gobierno, sino de su capacidad para intervenir en nada. Y eso ha quedado palmariamente demostrado cuando los antecesores del señor Biden, que fue el señor Obama, le puso fecha a la salida de Afganistán. Trump administró esa opción estratégica de los servicios militares norteamericanos de desenganchar de una guerra que no se podía ganar. Y en los últimos seis meses, el calendario de retiro, el señor Biden se le ocurrió ponerle hasta fecha y hasta días y enos aquí que entonces se aprovecharon los salivanes para, a la pena cumplirse cada una de esas fechas, se lanzó al gañote, al yugular del gobierno, a quien hizo huir el gobierno de Afganistán. Y vemos entonces esas desgraciadas imágenes de la gente colgada de los trenes de aterrizaje de los aviones. Pues se necesita hacer suicida o tener un nivel de desesperación fuera ya de toda lógica para imaginarse que podía haber una vía de salvación pegada en un tren de aterrizaje a un avión. Y hay fotos de la caída de esas personas en mil, dos mil metros de altura. Pero ¿qué esperaba esta pobre gente colgada de allí? Que iba a haber algún cuerpo especial con alguna tecnología que les iba a absorber adentro de la cabina. Eso lo que da es tristeza, no iba a hablar de eso, porque yo nunca vi una desesperación. Igual, ni siquiera la de Vietnam, que fue parecida, pero no igual. En Vietnam había, digamos, tumultos y gente que quería treparse a los helicópteros, quería treparse a los barcos ya en medio del mar y que llegaban allí los botes para que los auxiliaran. Pero esto es distinto. Esto de pegarse a un tren de aterrizaje a un avión, mi amigo, se requiere de una dosis de, digamos, de mentalidad suicida casi.